Se reclaman las condiciones de trabajo de todos los médicos y en todas las otras instituciones y hospitales de la provincia, municipalidad y nacionales, también hacemos una jornada pidiendo más seguridad para todos los médicos. En este caso, a partir de las 10 de la mañana, también se plegarían todos los médicos, los staff de distintos hospitales para reclamar por la seguridad. Con un quite de colaboración, dejan de trabajar, se para y se moviliza dentro de los lugares de trabajo. Evidentemente hemos llegado a un punto tal de que nosotros estamos solicitando. Que se refuerce la medida de seguridad. ¿Pero por más presencia de la policía en los hospitales? Sí, nosotros queremos que sea policía, gente que esté capacitada, que hacen el esfuerzo posible la privada y la misma gente de la administración. No es lo mismo. Está mejor capacitada la policía provincial. Nosotros lo que vivimos es que somos el pacto de la boda, todo el mundo nos pega y nadie tiene la condena, por lo menos, es decir, haga un trabajo comunitario, es decir, algún tipo de acción que lo ponga como diciendo que haya premios y castigo. Es decir, el médico no es el que tiene que velar por su propia seguridad. Es decir, el Estado, el patrón, sea provincial, municipal, nacional, debe velar por la seguridad de su trabajador y el trabajador cumplir con su trabajo. Gracias. 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 Gracias.